Con base en sus facultades constitucionales, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, designó al maestro Luis Felipe Cruz López como nuevo secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Cabe precisar que el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Consejería Jurídica de la Administración Estatal, enviará en breve al Honorable Congreso del Estado los nombramientos correspondientes para las Secretarías de Desarrollo Social y Humano, de Turismo y Desarrollo Económico, así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con la finalidad de que el Cuerpo Legislativo valore la designación y, en su caso, emita su ratificación. Al aceptar su escrito de renuncia, el jefe del Ejecutivo Estatal expresó su reconocimiento y gratitud al licenciado Manuel de Jesús López López por los servicios prestados al frente de esta importante dependencia de la Administración Pública Estatal, quien se incorporará como magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En tanto, el nuevo secretario de la Contraloría, Luis Felipe Cruz López, agradeció la confianza del gobernador Gavino Cuen Montagudo al tiempo de comprometerse a dar continuidad a la política de transparencia y rendición de cuentas que esta dependencia tiene como objetivo, así como intensificar las actividades de esta dependencia estatal para realizar un proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal de manera eficiente y transparente.